Cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Una anciana muy pobre, que tenía dos niñas, llamó a una estación de radio pidiendo ayuda, porque no tenía para alimentar a sus hijas, y culminó diciendo, que mi Dios les pague. Pero un hombre incrédulo e insolente, que también estaba escuchando este programa de radio, decidió burlarse de ella. Obtuvo la dirección de la mujer en la estación de radio, y le dijo a su secretaria, que le llevara una gran cantidad de alimentos. Sin embargo, dio la siguiente instrucción. Cuando la mujer pregunte, ¿quién envió la comida? Dígale que es de parte del diablo. Cuando la secretaria llegó a la casa de la mujer, la mujer estaba feliz y agradecida por la ayuda recibida. Comenzó a poner los paquetes de comida dentro de su casa. Entonces, la secretaria le preguntó, ¿no quieres saber quién envió la comida? La mujer respondió, No, no me importa. Porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. A veces, las estrategias del enemigo, Dios las permite en nuestras vidas, para él después mostrar su gloria. Muchas veces, Dios espera ver cuánta es la confianza que depositamos en él, para luego glorificarse. Gracias. 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 Gracias.